¡Hola! Soy Mónica. Yo Marité. Seguiremos con los consejos del día sábado. Primer consejo que te voy a dar es para el perejil. Para que te dure todo el año, tú introduces el perejil en un frasco tapa rosca, lo metes al freezer y vas a tener perejil para todo el año. Bueno, yo te tengo otro, que es para lavar la máquina del lavador de platos. Lo único que tienes que hacer es colocarle limonada en polvo, hacerla correr un ciclo completo y vas a ver que la máquina te queda como nueva. Yo te tengo otro para que el peinado te dure todo el día. En un rociador tú le pones agua, unas gotas de jugo de limón. Eso va a servir como lata y te va a durar todo el día el peinado. ¡Fantástico! Bueno, esto sería todo por hoy. Nos veremos el próximo sábado. Suscríbete en la página de YouTube y hágalos likes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!